y por nuestra bella sociedad. ¡Salud! El buen cine es parte de criticar lo que es uno y donde uno es vulnerable y de cierta manera era lo que quería hacer en la película. No veía mucho del cine colombiano que criticara un estrato que es muy importante dentro de Colombia. Manuela tiene una familia funcional, un novio, amigas y dinero. Parece ser feliz, pero un embarazo no deseado la enfrenta a un amor hipócrita por su novio y a uno más allá de la amistad con su amiga Adriana. Esta es la historia que Juan Pablo Lacerna narra en su primer largometraje, Las Malas Lenguas. Cómo el nivel de una persona en su conflicto, en sus dilemas personales, puede tener todo el privilegio del mundo y al mismo tiempo ser sumamente infeliz, porque somos una sociedad muy conservadora. Temas como el aborto, la maternidad, el deseo homosexual y los prejuicios que recaen sobre una pareja del mismo sexo son protagonistas. La CERNA expone controvertibles comportamientos clasistas e hipócritas de la cultura de ciertas esferas colombianas. El conflicto básico al que se enfrentaba era que se daba cuenta efectivamente que todo el dinero, todo el bienestar que le había dado a su familia, a su hija en este caso concreto, toda esa riqueza material, esa opulencia material, no le resolvía el problema de la felicidad a la niña. Una cinta que tardó un año en ser escrita y dos años más en salir a la pantalla grande. Una crítica a la alta sociedad colombiana con un poco de humor negro que algunos lo describen como valiente y otros como algo fuerte. Como que hay una falta de entendimiento muy grande entre lo que uno quiere de su vida y lo que su entorno quiere.